Si os hablo de la marca BQ, seguramente a la mayoría de vosotros y vosotras nos sonará esta marca que hay en el sector de la impresión 3D. Es una marca que sobre todo yo conocía por comercializar productos relacionados con electrónica, drivers, placa y demás historias. Y cuando a mí me escribió el agente de BQ para decirme que me mandaba su impresora 3D, yo la verdad que no tenía muchas esperanzas depositadas en ella. Pero la verdad que he cambiado de padecer después de llevar más de un mes con ella y probarla a fondo y ver un poquito cuáles son sus puntos positivos y negativos. Y ya os digo que esta impresora 3D ha sido una gran sorpresa y es la gran tapada de este año y se puede convertir en una impresora revelación. Bienvenidos un día más a vuestra hora de impresión y bienvenidos a la review de la BQ B1. Que para aclarar, BQ no tiene nada que ver con la empresa española BQ. Esta es una empresa china que viene derivada un poco de todo el mundo de la electrónica y de componentes para impresoras 3D. Si es verdad que no es la primera impresora 3D que tienen, pero si es la primera que yo he podido hincarle el diente. Si la vemos desde fuera, es calcada a la Chutris Bluer. Es una impresora que viene bastante bien documentada, con unas instrucciones bastante claritas y que el montaje si es verdad que no es tan fácil como puede ser el de una Ender 3, pero que tampoco es que cueste mucho montarla ni mucho menos. Una impresora rematada en estos perfiles de aluminio de color rosita, que la verdad que está muy bien. Pues es una impresora que la verdad que está muy bien rematada, creo que tiene un diseño bastante característico y que cosas así a nivel estético que hay que comentar es esta solución que incluía la Chutris Bluer de tener los perfiles verticales por fuera, lo cual hace que sea bastante más rígido porque al final está cogido por más puntos que si fuera un perfil convencional y aparte de ser más rígido nos permite que tenga un poco más de altura la máquina sin que esta vibre. Tal vez viendo esta impresora 3D desde fuera no te haya llamado mucho la atención porque al final, pese a los detalles en rosa, pues tampoco parece que sea una impresora pues que sea especialmente llamativa por nada más. Hasta que entramos en su interior. Aquí es donde está la gracia de esta impresora 3D. Tiene una electrónica firmada por la gente de Big Tree Tits. En este caso tiene la SKR V1.4, una placa de 32 bits incorporada de serie. Es una placa archiconocida que es súper famosa por los buenos resultados que ofrece y es una placa que además también está bastante documentada con lo cual se le pueden hacer muchas modificaciones. Bien incorporada con la pantalla táctil, la TFT35 versión 3.0 que esta pantalla táctil nos permite conmutar entre el modo táctil y el modo tradicional un poco de pantalla LCD. Tiene esta dualidad que no es la primera vez que la pruebo y la verdad que está muy bien. Yo prefiero el sistema táctil porque creo que la interfaz es más, digamos, intuitiva pero a todos aquellos nostálgicos del modo LCD también podéis utilizarlo con este sistema. Y además, todo esto nos permite este sistema, esta pantalla, el poder configurar prácticamente cualquier parámetro de nuestra impresora sin tener que toquipear el Marlin. Lo cual se agradece mucho por si le queremos hacer alguna modificación rápida y no queremos andar toquipeando el firmware de nuestra máquina. Así que nos encontramos con una electrónica muy buena acompañado de una pantalla táctil muy versátil y que además no hace nada de ruido. Y además como remate, esta impresora cuenta con el sistema de recuperación de la impresión si se nos va la luz y con sensor final de filamento. Así que viene súper completa y súper cargada de extras. Esta impresora, como veis, es una impresora cartesiana, con un volumen de impresión de 235 x 235 x 270 de alto. O al menos eso cuenta la gente de, en este caso, de Bic. Una impresora con un volumen de impresión, digamos, estándar, bastante bueno, con un poquito más de altura, lo cual se agradece. Cosas que me llaman la atención de este apartado y es que contamos con un doble ventilador de capa y además este cuenta con refrigeración 360 en anillo de serie, lo cual es un detalle muy tonto, pero oye, de serie se agradece que lo traigan. Nos viene con dos LEDs incorporados en el bloque del hotend, además los cuales podemos cambiarles el color. Y lo que me ha llamado la atención de toda esta solución es que, como veis, están conectados a la electrónica mediante USB tipo C. Y esto está pensado para que, por ejemplo, el hotend caliente de una forma mucho más rápida. ¿Esto es así luego a la práctica? Parece que sí, que calienta un poco más rápido, pero tampoco os esperéis una locura. Que tampoco es que sea esto una cosa de... Por supuesto, la plataforma de construcción es caliente y contamos con un fleje de serie, un fleje bastante finito, que a ver, me gusta más, por ejemplo, el típico que yo os aconsejo de Tangle Lab, pero este funciona bastante bien para lo fino que es. Lo que sí he notado que no me ha gustado tanto es que, por ejemplo, al menos en la unidad que yo tengo, la base un poco imantada, se me ha despegado después de un mes de uso más o menos, se me ha empezado a despegar un poco de la esquina. Cuestión de buscarte un adhesivo que resista las altas temperaturas y ya está. Pero esto no me ha gustado mucho. Espero que a lo mejor la gente de Bigwood o Menota y puedan arreglarlo. Pero claro, estaréis viendo la review y la pregunta que os estará saltando a la cabeza será ¿Qué calidad da esta máquina? Pues la verdad que nos hemos encontrado aquí con un poco de sabor amargo. Y es que me explico. Es una impresora que de serie puede dar calidades muy buenas, pero que se encuentra un poquito lastrada por el extrusor. Como sabéis, el extrusor es algo que no he comentado en el anterior apartado y es que lo quería reservar para este. Es su talón de Aquiles, el de esta máquina. El extrusor claramente es por donde flaquea. Entendedme, no es un extrusor malo, ¿vale? Pero es una máquina que tiene una mecánica un poco mejor que la competencia, una electrónica claramente superior, pero que la extrusión en este caso se queda un poquito por detrás de los de la competencia. Ahora cuando hablemos del precio entenderéis un poco de lo que hablo. Las calidades, como estaréis viendo, no son malas tampoco, pero tiene alguna zona donde, si le exiges un poquito más, sobre todo de velocidad, te empieza a patinar, te la lía con las retracciones... Y si es verdad que creo que a esta impresora sería casi obligatorio cambiarle este extrusor, por ejemplo, por un BMG. A lo largo de toda la review he hecho referencia a la competencia de esta máquina. Para entender la competencia tenemos que hablar de su precio. Es que esta máquina tiene un precio de más o menos... Cursos online de impresión y diseño 3D. ¿Qué pensabais? ¿Que os ibais a librar del spameo de todos los días? Pues no. Doy cursos online tanto de impresión como de diseño 3D, los cuales, pues están muy bien, aprendes muchas cosas, puedes aprender a cómo manejar máquinas como estas y sacarle todo el partido del mundo. Y además, pues se aprende un montón, hay muy buen rollo y tenéis tutorías guiadas con aquí en MENDA, conmigo. Así que nada, si te interesa, tienes el enlace aquí debajo. Perdón por el spameo. Bien, el precio de esta máquina es de más o menos unos 230 euros. ¿Vale? 230 euros que la ponen a competir contra la Ender 3 versión 2 y por poquito más, más o menos, también con la Artillery Genius. ¿Vale? Antes de daros mi valoración, vamos a hablar de sus puntos positivos y negativos. Como primer punto positivo, y yo creo que esta impresora destaca por ello, por su electrónica. Creo que trae una electrónica de serie bestial. Muy pero que muy bueno el incorporar, digamos, la SKR 1.3 de serie. Como segundo punto positivo, digamos, en general la mecánica. Esta solución que, como os dije, que tenía la Chutris Bluer, de poder dar mayor rigidez a la mecánica, que creo que está muy pero que muy bien. Y como tercer punto positivo, vamos a poner pequeños detalles. Es decir, que es bastante completa. Es una impresora que, además, nos ha venido ya con sensor final de filamento, que nos viene, por ejemplo, con LEDs que podemos toquitear, no sé, es una impresora que viene muy completa de serie y creo que poco más se le puede pedir. Exceptuando su único punto negativo, que es el extrusor. Es la única cosa mala que tiene esta máquina. No es dramático, pero sí es verdad que como quieras hacer cosas un poco más complejas, igual te peleas un poco con esta máquina. Y yo casi creo que a esta máquina habría que sumarle la inversión en un mejor extrusor. Es una impresora bastante completa. Una impresora que, sobre todo, por la electrónica que tiene, ya merece la pena comprar. Ahora bien, si vosotros me preguntáis, César, Ender 3, BQB1 o Artillery Genius, ¿con cuál te quedas? Pues ahí ya dependería. Dependería un poco del tipo de usuario y, sobre todo, del precio. Pero yo creo que, por ejemplo, es una impresora mucho más completa que una Ender 3 versión 2. Y lo digo con conocimiento de causa porque la tengo aquí enfrente imprimiendo. Y, de hecho, en futuras semanas se va a venir su review. Frente al Artillery Genius, ahí ya dependería un poquito de qué rollo te mola más. Si prefieres el tipo Bowden de esta, con una electrónica mucho más trabajada. O si prefieres un Artillery Genius que tiene una extrusión bastante más precisa. Y, en general, pues con un poco mejor de calidad de serie. Yo, personalmente, esta impresora, si se le cambia el extrusor, únicamente con ese cambio, creo que se queda hecho un impresorón. Creo que es una impresora que merece mucho la pena por lo que cuesta. Estamos hablando que entra, más o menos, a competir un poco en la gama de acceso en torno a los 200€ de las impresoras 3D. E incluso esta impresora, en cosas como, en fechas como el Black Friday y demás historias, supongo que se rebajará y se os puede quedar en una pedazo de ganga muy aprovechable. Creo que es una impresora que, sobre todo, si yo se la tuviera que recomendar a alguien, se la recomendaría a cualquier persona que quisiera su primera impresora 3D o que quisiera una buena máquina, pero que no quisiera trastear mucho Marlin, que si tiene que toquilar algo de la máquina lo puede hacer de forma fácil, porque ya os digo que es súper versátil y está muy, pero que muy bien. Si es verdad que no lo tiene nada fácil, porque tiene una competencia muy dura, pero creo que tiene argumentos muy de peso para competir contra tanto sean Artilleris como Creality y creo que es una impresora a tener muy en consideración. ¿Vosotros qué opináis? ¿Os ha gustado esta impresora? ¿No? ¿Creéis que merece la pena? Cualquier comentario que hagáis acerca de esta peque, que me lo podéis dejar aquí abajo en la caja de la descripción. Y como ya sabéis, yo esta semana no estoy sorteando ninguno de mis cursos, porque yo por cada vídeo que publico suelo sortear un curso. Pero esta semana me la he cogido libre de vacaciones, mi última semana que me he podido coger este verano como buenamente he podido. Así que, bueno, que sepáis que los dos sorteos que esta semana que os debo por haber estado fuera, los tendréis en el próximo vídeo que será la semana que viene. Así que nada, gente, espero que os haya gustado esta review, que ya sabéis que las intento hacer un poco distintas, y que sepáis que os podéis suscribir en este botoncito de aquí para más contenido de calidad, como este que estáis viendo, y que sepáis que aquí en mi cara me está tapando un vídeo que, oye, pues puede sirve. Así que nos vemos en la próxima. ¡Chao!